hola qué tal amigos en este día te voy a mostrar cómo crear un usb boot o pendrive con rufus lo que vamos a hacer primeramente es ubicar el archivo portable de rufus le damos a abrir e inmediatamente lo que vamos a hacer es conectar nuestro usb una vez que hemos conectado lo que vamos a hacer 11 elegir que la partición sea con mbr para bios o en su caso mbr sólo con wifi o pero en su caso lo vamos a dejar así entonces lo que sí vamos a elegir cargar el archivo entonces en este caso voy a crear un pendrive para windows 7 y lo que sigue es darle empezar y automáticamente va a empezar a crear el disco de instalación o usb de instalación con rufus si te fijas el tipo de partición lo puedes hacer para mbr o para gpt que es lo que normalmente está en dado caso que elijas cualquiera de las dos y en tu bios o en el disco de instalación que donde vas a hacer donde vas a montar el windows te recomiendo que respaldes todo cree elimines tus particiones y si te muestra algún mensaje con restricción por mbr por gpt te recomiendo que borres todas las particiones y de esa forma poder solucionar y a partir de aquí lo que sigue prácticamente es dejar que continúe todo y ya